hola banditas cómo están chicos los artín junto del mar real maray perfecta así que nada comencemos y que por mucho todo la ilusión de poder coincidir con alguien que me hagas sentirán qué hermoso lugar y me di cuenta de eso cuando te tuve me acostumbré a verte y no quiero que te vayas de mi lado hoy no lo que se viene lo que se viene mal esto es brutal muy romántico y el mundo que se para de ti nada me separa hoy es un pasito man y ahí viene a ir al mar del mar no sé por qué lo pronuncio mal no 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 es que a ver no no boludo es que literal es hermosa la china la veo y me hace acordar a casi ángeles esto este vídeo es todo muy rosa muy pink no no man y que también los pasitos de rusher es como que o sea es otro nivel más de no sé cómo explicar el chico es como que entonces me encanta me encanta este tema una buena si no se encuentra claramente es un tema muy para dedicar que la china le pone la redonda en el vídeo y eso es muy bueno aporta muchísimo es que es también es un tema muy de drama y no es muy de ese estilo muy tranqui me encanta me encanta realmente una colaboración increíble hace mucho no escuchaba adrián maray realmente traerlo perdón creo que es que a ver también en esta parte en esta toma me recuerda al tema de hay un lugar el tema de casi ángeles que lo cantaba mar creo que eran girasoles no así si no me acuerdo bien pero hay un lugar el tema de casi ángeles que no hay nadie más nadie va al tener jamás no hay nadie más solo vos cuando me miras solo vos cuando me miras y el mundo que separa para continuar no al de noche no hace falta que lo digas para mí es importante en mi vida qué increíble qué hermoso tema una letra preciosa a ver roger king junto a andrea maray estuvieron increíbles la china ahí es espectacular me super encantó es un tema para volverlo a escuchar súper tranqui y súper movido a la vez no tiene esa onda muy de andrea maray que es increíble realmente una colaboración maravillosa me super encantó no tengo más nada que decir chicos me enamoré de este tema de aparte es roger king chicos nosotros nos vemos en un próximo video pero hasta entonces no deje de sonreír disfrutarla bien bye y 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